hola hola cómo están qué gusto saludarlos de vuelta bienvenidos a soluciones android para nosotros es un gusto que estés aquí porfa ayúdanos suscríbete y podemos seguir haciendo más vídeos para ti como ves creo que es un intercambio justo y beneficioso para ambas partes tenemos hoy el alcatel 1 y te vamos a enseñar cómo puedes pues limitar o administrar el tiempo que pasas en aplicaciones en el dispositivo o alguien más como tus hermanitos tus hijos tus sobrinos tus nietos cómo podemos pues limitar o en cierto sentido administrar más el tiempo que le dedicamos a las aplicaciones en el dispositivo vamos al menú de menú vamos a los ajustes de los ajustes nos desplazamos a bienestar digital y controles parentales seleccionamos allí vamos a seleccionar la opción de tus herramientas de bienestar digital seleccionamos le damos allí en donde dice mostrar datos y ahora tenemos aquí la opción de panel aquí nos muestra como una barrita en donde nos informa qué es lo que hemos estado haciendo en el dispositivo cómo podemos configurar temporizadores en aplicaciones que estamos utilizando vamos a ir al panel a la opción de panel y aquí en la opción de panel tenemos la opción de establece temporizadores para tus apps tenemos aquí las aplicaciones que están instaladas en el dispositivo supongamos que eres muy muy fan de los juegos y te das cuenta que la pasas mucho tiempo en los juegos tenemos aquí este juego asfalt nitro y tenemos aquí un relojito vamos a presionar allí nos aparece este contador para establecer un tiempo de uso nosotros podemos utilizar la opción de horas o podemos utilizar la opción de minutos supongamos que tú al día solamente quieres jugar una hora entonces seleccionamos la opción aquí lo ponemos en cero minutos del lado derecho en el lado izquierdo lo ponemos a una hora y le damos en aceptar date cuenta que aquí ya se estableció un temporizador en esta aplicación lo cual quiere decir que en el momento que hayamos consumido esta hora nos va a avisar que hemos pasado una hora utilizando esta aplicación y la va a cerrar lo mismo puedes hacer con las redes con tiktok con facebook con instagram con twitter lo puedes hacer con cualquier otra aplicación que tengas instalada en el dispositivo la seleccionas la aplicación sea juego o aplicación la seleccionas y estableces un temporizador utilizando el relojito de arena que tenemos en el lado derecho en esta supongamos que son 30 minutos le das en aceptar y entonces darte cuenta que se genera otro temporizador más a esta aplicación y de esta manera entonces puedes tú administrar mejor tu tiempo y el uso de los dispositivos y utilizar tu tiempo pues de mejor manera en cosas más productivas o también para ponerle pues ciertas restricciones a los menores de edad en el uso de aplicaciones y dispositivo esperamos que te funcione esta configuración por favor compártela con alguien más lo puedes hacer en tus redes regálanos un like suscríbete déjanos un comentario y busca los demás vídeos que estamos haciendo del alcatel 1 son para ti te van a encantar así es que ya sabes cuídate mucho te esperamos en el siguiente vídeo